hola amiguitas bienvenidas hoy vamos a continuar con nuestra bella blusita lo he dejado muy olvidado ya tienen algunos días que la tengo olvidadita así que vamos a trabajar en ella para ya finalizarlo nos hemos quedado en el tutorial anterior donde hicimos una línea para la manga tal vez ustedes la crecieron con la manguita más larga colocando más líneas en su manguita como ven ya tiene vapor tiene sus hilitos escondidos le hice en las el punto bajo en el cuello tal y como lo hicimos con la color rosa aquí está con una vueltita o dos ustedes pueden trabajar yo aquí como ven dice dos vueltitas y la otra manguita ya la tengo lista también con una línea y recuerdan que les dije que iba a ser una línea más para la parte de abajo para que no nos quede tan cortita en cuanto a los cuadritos bueno ya está lista y vamos a comenzar a trabajar sea en la manga o sea en la parte baja porque vamos a trabajar lo mismo en cualquiera de los dos lados yo tengo aquí cristal de este estoy trabajando lo compramos aquí en esta tienda que ustedes ven aquí es cris omega cris está muy bonito este color como les comenté en un vídeo anterior en parisina trajeron colores muy bonito muy bonitos hace tiempo compré un par de colores muy bonitos que vamos a trabajar más adelante para mí me gusta porque es muy rendidor y ahorita que hace mucho frito pues este material a mí me gusta pero lo pueden hacer en cualquier material que tenga siempre cuando no esté tan grueso aunque ya hicimos con brisa la primera que hicimos de este tutorial hay dos tutoriales del cuadrito como unirlo y está como armamos nuestra blusa yo igual se los voy a dejar en comentario nos vamos a conectar de preferencia debajo del brazo aquí está nuestra sisa o en cualquiera de los lugares que ustedes quieran vamos a empezar a trabajar esta puntada que ya le hicimos en la blusa ola en la parte del top nos conectamos y vamos a subir con tres cadenitas me conecté con una no la cuento porque luego ajustamos y ya se pierde entonces que estén nuestras tres cadenitas y aquí mismo vamos a poner otro pilar una cadena y otro pilar vamos a trabajar tal y como lo hicimos en esa blusa vamos a subir con oa seguir con tres cadenitas estoy con el mismo ganchito con el que trabajamos la blusa en este espacio vamos a poner otra vez abanico porque aquí miren hicimos un abanico ya me brinqué un pilar van a ser dos pilares una cadena y dos pilares ahí está nuestro primer abanico vamos a separar con tres cadenitas y vamos a trabajar aquí otro abanico si ustedes quieren reducir un poco más su manga que les quede amplia este con gancho del dos y medio hasta del número dos recuerden que la última línea de los cuadritos la pueden trabajar con un gancho más pequeño para que se vaya ajustando otra vez tres cadenitas y vamos a dejar esta vez sin trabajar y nos vamos hasta acá vamos a procurar que no nos quede con un vuelo a menos que ustedes quieran si ven que toma vuelo bueno solo cambiamos al gancho más pequeño ahí están nuestros abanicos yo voy a hacer una sola vuelta con este gancho y voy a tomar el del 2 y medio déjenme lo vamos a buscar aquí en mis pilas de ganchitos acá está este no es este no este es del 2 déjenme lo voy a buscar por aquí para que yo se los muestre aquí están en mi bote de tenía un vasito muy bonito que me había mandado a hacer pero me lo quebró doble 250 dice aquí 2.5 este ganchito que es más pequeño este es del número 2 también también lo compré en la parisina yo la verdad no soy muy fan de estos ganchos porque a mí no me funciona a mí me duele mucho la mano que dicen que son muy buenos que son ergonómicos que no duele la mano a mí no me funciona a mí me lastima me duele bueno aquí ya tenemos y vamos a repetir las tres cadenitas y vamos otra vez entre cada unión a poner nuestros dos pilares una cadena y dos pilares vamos a terminar así la vuelta el mismo número de abanicos que vamos a colocar aquí lo tenemos que colocar en la otra manga he terminado aquí mi último abanico vean ahí está este quedó aquí como bajito del brazo y acá si vemos todos son pares todos son pares y nos queda aquí de nuevo uno arriba aquí arribita del hombro eso no hay mayor importancia como se acomoden según el número de cuadritos que ustedes hayan colocado recuerden que yo tengo 5 y bueno voy a cerrar mi vuelta porque voy a cambiar al gancho porque porque ya mi manguita pues ya la deben de haber visto en el vídeo anterior cómo es que me quedó me quedó un poquito no tan justa en la mano en el puño hacia abajo pero como ya voy a ir para abajo voy a cambiar el gancho del número 3 recuerden que para la otra manga tienen que retomar lo mismo estos dos ganchitos son lo mismo pero este recuerdan que les he comentado que ese gancho tiene un piquito aquí muy pronunciado y me atora este es 2.5 también entonces lo que voy a hacer es deslizarme aquí en el abanico y voy a tejer abanico siempre sobre el abanico con este gancho sólo voy a reducir un poco mi manga si yo me la mido después de un par de vueltas y noto que todavía tiene como mucho espacio acá sobre todo si la quiero hacer más larga cambio el ancho del 2 ahí está mi abanico chicas ahora como hicimos tres cadenitas vamos a empezar a trabajar conectándonos en la cadena de en medio para que nuestro pilar que quede aquí no quede como que se mueva como bailador porque luego se hace para allá y para acá y desluce aquí vamos a hacer sólo una cadena y en la de en medio de estas tres vamos a hacer un pilar hacemos una cadena y acá vamos a hacer el abanico no estamos haciendo mucho espacio entre el pilar porque son las mismas tres que pusimos abajo y volvemos a hacer el abanico miren esto es lo que vamos a trabajar en esta vuelta hay una dos y tres cadenas y abajo había tres bien entonces una el pilar dos y acá tres así lo vamos a trabajar en la siguiente vuelta empezamos a repetir esta que será abanico tres cadenas abanico después otra vez abanico una cadena un pilar y una cadena así de fácil vamos a hacer esta vuelta y todas las demás hasta el largo que ustedes quieren les va a encantar yo les indico esta manga yo voy a regresar con mi otra manga ya trabajada y empezamos a hacer la parte de la faldeta que es lo mismo busqué esta puntada porque es muy combinable pues estamos trabajando abanicos en el granny así que así lo vamos a trabajar a veces no necesitamos mucho ustedes pueden hacer con el cuadrito que quieran yo tengo muchos muchos cuadritos en mi canal hagan el canesú ármenlo ay perdón aquí yo voy a hacer abanico armen su canesú con cualquier otro cuadrito que les guste y busquen una puntada que combine que no sea tan llamativa puesto que luego se ve muy cargada sobre todo para las que venden pues no debe de ser tanto tanto porque es mucho el trabajo y el precio luego lo dan a lo mismo ven ahí está abanicos este cuadro es de puros abanicos y van a ver qué bonita luce ya las chicas que han visto los tutoriales de la blusa con holán la última que subimos ya vieron qué bonito luce el top ese top lo pueden hacer para infinidad de holanes blusas de tirantes cizadas cuadraditas lo que ustedes quieran una chalina y así voy a terminar esta vuelta y ahorita regreso para que repitamos una más y las dejo crecer su manguita está bien este hilo es muy muy rendidor así que yo los invito a que consigan su hilo no les doy una página en especial porque yo no vendo a veces les recomiendo solamente pero en muchos mercaditos pequeños lo venden hasta por kilo solo busquen el que no esté tan peludo porque hay un cristal muy feo en tiendas filatis también vende muy bonito muy bonito cristal está muy bonito ese sí me encanta miren así vamos a trabajar esta vuelta muy bien vamos a cerrar nuestra vuelta una disculpa antes de cerrar la vuelta anterior me brinqué las tres cadenitas yo lo corregí porque esas cadenitas nos sirven son importantes nada de que nos los brincamos entonces ahora vamos a cerrar la vuelta ahí está el abanico voy a hacer mi cadena y aquí en la cadenita de en medio vamos a hacer nuestro último pilar vamos a tomar los dos hilitos de esta cadena si tomamos uno se va a abrir cadena y vamos a deslizarnos aquí en el pilar en la tercera cadenita y nos deslizamos una vez y otra vez en el centro del abanico en cada vuelta vamos a hacer lo mismo tres cadenitas que es un pilar otro pilar cadenita tejemos otros dos pilares para hacer nuestro abanico siempre donde va abanico va a ir abanico hasta terminar todas las vueltas bueno ya hicimos estas dos vueltas que son las que vamos a estar repitiendo constantemente ahora vamos a repetir otra vez esta número uno después será la número dos la que acabamos de terminar aquí vamos a hacer una, dos, tres cadenitas y nos vamos directo al abanico que sigue y hacemos un pilar, otro pilar, cadena, otro pilar y otro pilar bien ahí está este huequito que queda aquí y en la siguiente arriba aquí en la cadenita de en medio ponemos el pilar así vamos a ir formando nuestras vueltas tres cadenitas porque las que tenemos abajo contando es una la del pilar dos y acá tres ya para el pilar es una, pilar y una ven que fácil y al estar tejiendo una y otra vez luce cada vez más cadena dos, tres y otra vez abanico así que chicas las dejo vamos a trabajar esta manga y la otra van a terminar en la vuelta que ustedes quieran incluso si le quieren hacer un piquito se lo pueden hacer yo no soy muy fan de los piquitos así que me voy a quedar en la vuelta tal vez de los pilares o de esta vamos a ver qué tal el tamaño cuando vayamos terminando y eso vamos a hacer igual para terminar si ustedes quieren hacerle este unos como abaniquitos colocando aquí un punto bajo y acá unos seis, siete pilares yo se las muestro cuando ya terminemos las dos mangas venimos y se los enseño si es que quieren ponerle eso vemos como luce y si nos gusta se lo dejamos como ven chicas entonces regreso ya con mis dos mangas lista para hacer la parte baja esta es la puntada así es como va a lucir vean qué bonita ahí está así es como lucirá en la que estamos trabajando esta es omega 6 bien ahí está y lo que les comento de los última vuelta que podemos hacer sobre los abanicos quedándonos en puros abanicos es así ponerle el número de pilares que según nosotros necesitemos dependiendo del hilo, nuestra manera de tejer y demás el ganchito es importante y aquí el punto bajo sobre el abanico más pilares, punto bajo y así luciría en la última vuelta ya ustedes lo deciden esta es nuestra blusa que trabajamos, la blusa de hola y esta es la puntada muy bonita y como ven luce preciosa bien tengo ya una manga terminada desde aquí miren chicas les muestro con el ganchito del número 3 el más gordito este que ven aquí hicimos una sola vuelta ok con el del 2 y medio trabajé desde aquí lo marqué miren 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta ahí trabajé con 2 y medio y todas estas vueltas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con el ganchito del número 2 bien ahí está para que fuera reduciendo poco a poquito lo pueden hacer desde acá del 2 y medio o con el 2 dependiendo su bracito gordo si es muy gordito su brazo su bracito van a hacerlo todo con el ganchito del número 3 con el que hayan trabajado los cuadritos de la blusa ok hasta aquí yo voy a retirar este hilito que le marqué para que ustedes vieran y el número de vueltas bueno cada uno lo va a decidir chicas según tan larga que quieran su manguita y hemos terminado con esta vuelta puse solo 6 pilares le va a faltar un poquito de vapor para que las onditas estas luzcan más pero ustedes van a decidir si ponen 6 pilares 7 u 8 dependiendo también como tejan y su material ok aquí ya vamos trabajando miren ahí está mi manguita ya voy a cerrarla entonces vamos a terminar en este número de vueltas y con el ganchito del 2 que es con el que yo terminé aquí debajo vamos a trabajar esta última vuelta pueden hacer con piquitos que ya saben que es el abanico y aumentándole aquí les voy a mostrar como lo pueden hacer aquí vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenitas ponen su pilar para hacer como el abanico disculpen ahora para hacer el piquito vamos a hacer 3 cadenitas aquí arribita tomando los 2 hilitos de estos 2 pilares que hicimos nos deslizamos y volvemos a tejer aquí 2 pilares ahí ya tendrían su piquito sobre el abanico bien ahí está y nos tocaría hacer el palito este que va aquí con una cadenita hacen el pilar aquí arribita de la cadenita del medio vuelven a hacer una cadenita y tejemos 2 pilares nuevamente con su piquito esta es una de las formas en la que pueden ustedes trabajar aquí sobre la manga ahí está mi piquito y vuelvo a tejer los 2 pilares así va a lucir en cada espacio aquí cerramos con un deslizado ok bueno ahí está para quienes vamos a trabajar así como yo nos vamos a deslizar dentro aquí del abanico y vamos a empezar a tejer nuestros 6 pilares también hay una diferencia acá que si quieren trabajar por ejemplo una división vamos a poner 4 pilares hacemos 1 o 2 cadenitas y volvemos a tejer los 4 pilares 2 3 y 4 y aquí pondrían el punto bajo aquí cuando ya le demos vapor queda como una especie de piquito aquí con el aumento de estos pilares ok con estas cadenitas que están ahí en medio aquí volvíamos a hacer los volvemos a hacer los 4 pilares 2 3 y 4 y hacemos las cadenitas que pusimos aquí pusimos 2 y volvemos a hacer los 4 pilares cuando ustedes le den vapor al final con su uñita van a estirar la puntita de estos pilares 4 pilares ahí está aquí le hacen así con su uñita y le dan vapor para que se forme así como el piquito esta es una opción más ok ahora yo me voy a ir con la que trabajé voy a hacer solo 6 pilares llevo aquí 4 5 y 6 y vamos a hacer un punto bajo aquí en la cadenita de en medio o abrazamos todas las cadenas de las dos formas queda bonito 1 2 3 4 5 y 6 nuevamente vamos a poner nuestro punto bajo aquí en medio siempre ajustando lazamos y volvemos a entrar al abanico y vamos a poner de nuevo los 6 pilares se forman estas como abaniquitos como conchitas es 4 si ustedes notan que se les dobla demasiado para acá le van a poner un pilar o 2 ok llevamos 1, 2, 3, 4, 5 me falta 1 hacemos de nuevo el punto bajo que así miren abrazando las cadenas funciona perfecto 1 2 3 3 4 5 vamos a hacer el sexto acabo de conectar mi bolita chicas esta la siguiente bolita si van siguiendo conmigo el tutorial anterior ya se dieron cuenta cuantas bolitas llevamos bien ahí se van a ver así nuestras conchitas la vamos a terminar y le vamos a dar vapor aquí todavía la tengo sin vapor también es una manga bastante larguita porque recuerden que aquí tenemos una línea de cuadritos y nuestra manga estaba cisada para las chicas que no quieren hacer mangas pues desde que terminamos el bloque del canesu queda perfecto para dejarla de esa forma voy a terminar de esta manera mi manguita y ya voy a regresar para que empecemos a trabajar la parte baja ya es muy poco lo que nos falta 4 5 y 6 vamos a hacer el punto bajo recuerden que vamos a hacer nuestra vuelta aquí deslizándonos en la tercera cadenita escondemos nuestro ganchito y ya le damos un poco de vapor he terminado ya la vuelta estoy en el último punto bajo y me voy a deslizar en la tercera cadenita vamos a pasar el pedacito de hilo para atrás para empezar a esconderlo con un gancho más pequeñito es lo ideal ok por aquí vamos a bajarlo por estos pilares y vamos a ir haciendo cadenitas que son como un nudito que con la uña lo vamos a ajustar cuidando de no fruncir el primer pilar que es donde nos deslizamos por aquí voy a hacer otro pequeño nudito o cadenita con la uña la ajusto bien apretadita y bajaré un poquito más por aquí vamos a hacer varias cadenitas para que no se nos vaya a salir si hacen sus prendas para vender lo ideal es esconder lo mejor que puedan sus hilitos por aquí lo bajo por el pilar como ven aquí hay más pilares cadenitas abajo ahí voy a hacer mi última cadena y listo ya quedó bien escondidito y ya podemos cortar con la libertad de que no se nos va a botar y ahí está nuestra manga ya solo nos resta darle un poquito de vapor y vamos con el cuerpo de la de la blusa la parte baja ya va a ser lo último que vamos a hacer y ya voy a regresar para modelárselas este le van a dar vaporcito todo bien bonito chequen muy bien la manga si la quieren bastante larga larga pueden utilizar estos ganchitos para llegar en la parte baja acá en su puño pueden quitarle la cadenita de en medio o poner un pilar y un pilar no sé hay muchas formas para irle reduciendo un poquito acá en el puño o al final le hacen el punto en resorte o en realce un par de vueltas para que se haga más cerradito esta parte aquí debajo nos vamos a ubicar donde quieran ustedes yo me voy a ir aquí en esta parte igual se la van a medir dependiendo cómo les quedó van a saber si quieren trabajar con el gancho del número 3 con el que hicimos todo esto yo la siento bastante amplia para mí en la parte del cuerpo así que me voy a ir directo con dos y medio no le voy a poner dos porque entonces me puede quedar muy justo y a veces la pancita y todo eso si ustedes tienen pancita este déjenla con el gancho del 3 ok si están trabajando exactamente como yo lo estoy haciendo y están gorditas como yo nos vamos a ir acá esta es la parte de abajo del brazo y vamos a hacer lo mismo amiguitas lo mismo que hicimos en la manga vamos aquí a conectarnos con tres cadenitas hice cuatro porque la primera cuando lo ajustemos y bajamos el nudito esa primera como que se pierde y aquí mismo pisando el hilo voy a poner otro pilar una cadenita y vuelvo a tejer dos pilares aquí y ahí tengo mi primer abanico vamos a separar con tres cadenitas estas nos van a servir para que en medio vayamos trabajando en la vuelta siguiente el pilar vamos a poner aquí dos pilares cadena y dos pilares una dos tres y nos vamos hasta acá brincando la ve que ven ahí abajo y ponemos el abanico dos pilares cadena y dos pilares vamos a terminar esta vuelta y ya saben lo que vamos a hacer en la vuelta siguiente vamos a poner nuestros abanicos aquí primeramente nos deslizamos abanico sobre abanico cadena un pilar aquí cadena y abanico cadena pilar cadena y abanico en la cadenita de en medio ponen el pilar para que luzca más amiguitas ok así nos va a ir quedando esta parte una vuelta va a ir las cadenitas colgantes que son tres en el otro va a ir el pilar cadena y pilar nuevamente las cadenitas colgantes después pilar y pilar y los abanicos siempre abanico bien entonces cuiden mucho el gancho con el que trabajan tanto la manga como la parte baja para que no se les haga con mucho vuelo para mis amiguitas que luego siempre me preguntan cómo hacerle con vuelo pueden poner tres pilares dos cadenas y tres pilares y pueden poner más juntitos estos abanicos de manera que puedan poner uno por acá y uno sobre la B para que quede con mucho más vuelo bien juntitos y gancho del tres o tres y medio y entonces se expanderá con más espacio tres cadenas solo busquen pares para que vayan trabajando esta puntada para la hora de hacer el pila vamos acá impares perdón impares porque si ponemos pares me confundí un poco con eso de los pares e impares pero vean no no hay mayor importancia pero no es cierto no hay importancia puede ser así nada más sin contar cuántas van pero a mí me gusta que sean como pares miren aquí queda uno y si se van así todos son pares 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 acá nos va a quedar uno pero a ver ahí vamos ahí vamos pares 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 o cierto nos quedó uno impar vieron y no hay mayor problema impar entonces ahí van ustedes haciendo esto bien fácilmente en la parte de la falda por eso se los comento para quienes quieran así mucho mucho vuelo que los vayan poniendo más juntitos y coloquen muchos más gancho más grande al abanico le pueden hacer cambios bien voy a terminar esta vuelta todo en la faldeta de mi de mi blusa a mí me quedó bastante larguita ya con la última conexión que le hicimos la línea esta me quedó más larguita así que espero no hacerle tantas vueltas para el largo pero para quienes quieren un vestido amigas esto es perfecto nada más se van y se van de largo termino mi vuelta y regresamos ya nada más les indico la siguiente vuelta ya ustedes se ponen a trabajar solitas ok ya solamente es repetir y repetir vamos a cerrar nuestra vuelta con tres cadenitas y deslizándonos de nuevo aquí en la tercera cadenita y vamos a entrar con deslizado una vez dos veces sobre el abanico y ahí mismo vamos a hacer otro abanico pilar otro pilar cadena otros dos pilares y empezamos a hacer nuestra cadenita una y aquí en estas tres cadenas en la de en medio vamos a hacer nuestro pilar vamos a hacer cadena y sobre el abanico un abanico vamos a trabajar de esta forma amigas en la siguiente vuelta vamos a hacer abanico solamente con las tres cadenas de separación ahí está en la siguiente vuelta abanico tres cadenas abanico luego volvemos a repetir abanico cadena pilar y abanico de esta manera vamos a ir trabajando así como lo hicimos en la manga cuando yo tenga el largo que a mí me guste venimos y de la misma forma en la parte final le vamos a trabajar como en la manga las onditas o la opción que ustedes hayan elegido de las que yo le mostré estoy trabajando abanico sobre abanico dos pilares cadena dos pilares hacemos nuestra cadenita y aquí en medio me conecto para hacer el pilar cadenita y de nuevo voy a hacer mi abanico vamos a dar las vueltas suficientes para que la puntada luzca si hacemos dos tres o cuatro como que no no se va a ver tan bonito ok entonces las voy a dejar trabajar un rato y venimos de esta manera nos tiene que quedar tan y como está acá y la puntada final de las onditas también y le dan un poquito de vapor y ya venimos para despedirnos ok espero que haya sido desagrada esta blusita se ve muy sencilla no crean que es que les cueste mucho trabajo para las chicas que no se animan aún a trabajar con motivos con cuadritos háganlo chicas paso a paso desde el video número uno el video número dos y este el número tres les va a servir perfecto para lograr esta meta ustedes ven que bonito se ve lo pueden hacer en el color que más les guste así es como va el avance de la blusa aquí podemos ver nuestra manguita que está sin vapor y ustedes la ven como un poquito encogidita como que se hace así chinita cuando yo le dé vapor hasta se va a ver un poquito más larga van a ver porque esto se va a acomodar muy bonito y aquí el cuello pues lo pueden cerrar un poquito más si quieren vean está amplia no es que me quede justa así que para las que son más gorditas estoy segura que les va a quedar las que son más delgadas y que la quieren más flojita también les queda mediana también más pequeña bueno cambien de ganchito más grande igual cambien de ganchito el cuadrito se le puede trabajar como ven con dos vueltas con una vuelta más o le pueden hasta quitar una vuelta para hacerlo más chiquito no importa el granny porque pueden unir más de ancho y empiezan a armar su blusita bien entonces yo las voy a dejar para seguir avanzando ya regresamos para despedirnos hasta ahí vamos con la puntadita vean que bella tampoco le he dado vapor y ya me quedó perfecto con el gancho del dos y medio en la parte de la faldita muy bien aquí está la blusita ya lista terminada el cuello ya está perfecto si lo quieren cerrar un poquito más lo pueden hacer yo traigo una blusita cruzada de la espalda entonces por eso el tirante está un poquito más justo mi cuello pero para nada les va a estorbar con su blusita de tirantes aquí porque está bien cerrada pero lo pueden cerrar con otra vuelta de punto bajo nuestra manguita está miren bien bonita creció un poquito más y tiene bastante movimiento si ven mucho movimiento por el vaporcito que nosotros le dimos ya queda bien suavecita pero si la quieren más justo cambien el ganchito más pequeño no pasa nada aquí la puntada resalta muy bonito por eso me pongo a veces en contraste el tono de la camiseta de abajo para que se pueda apreciar perfecto la puntada en cuanto a largo hasta ahí la dejé vean para poderla usar con mezclilla no tan larga la puntada última fue la misma que le pusimos en el puño ahí están los abaniquitos y ahí luce nuestra puntada bien bonita como ven yo le había puesto una línea más de motivos pero igual le pueden hacer una más y hacer y hacer un bello vestido hasta aquí perfecto solamente creciendo para abajo más y más y va a lucir precioso tiene espacio así que más para abajo llegando a las piernas cambiamos a un ganchito un poquito más pequeño para que se ajuste y en cuanto al material me quedó esto yo les dejaré bien cuánto material utilizamos en el video anterior les dije cuánto llevábamos en la blusa yo ocupé una más para hacer mi manga más larga como la ve ustedes lo pueden hacer más cortito más larga hay gusto de cada que bueno yo espero que la compartan para que más amiguitas tengan la oportunidad de trabajarla si es que les gusta en sus redes sociales en su facebook donde ustedes tengan la oportunidad de compartirla se los agradezco para que muchas chicas se animen gracias por haber estado conmigo un dedito arriba si gustó o abajo si no gustó nos vemos pronto en otro tutorial que estoy ya casi terminando una blusita muy bella pero vamos a trabajar algo para las Barbies para las chicas que les gusta trabajar hasta pronto y que les gusta y que les gusta